La ciudad está reunida para debatir un tema muy importante, pero todo es interrumpido por Helen Alegría, porque ha notado que se instalaron muy pocas bibliotecas gratuitas, y las que hay pueden llegar a tener contenido adulto. Pero para solucionar el inconveniente a Homero se le ocurre una brillante idea, que solo es brillante para él, ya que estaba pensando en poner todos los libros en una biblioteca, por lo que queda como tonto. Al llegar a su casa su familia trata de animarlo, aunque el golpe de realidad fue bastante duro, por eso deciden llevarlo al zoológico, en donde un animalito llamará toda su atención. Lo malo es que la tortuga Leonard no está en su hábitat, por lo que le da las quejas a la directora del zoológico, y para tranquilizarlo le dice que lo iban a buscar. Pero al pensar que solo le están viendo la cara de tonto, este mismo quiere tomar cartas en el asunto, y se la pasa toda la noche buscando alguna prueba entre las fotos que se tomaron. Logran encontrar una pista cerca del paradero de Leonard, así que con todas las evidencias en sus manos va la policía, los cuales no lo toman en serio. Triste por lo ocurrido, March le recomienda buscar algún grupo que tenga los mismos intereses sobre la tortuga en Facebook, y para su suerte se encuentra uno. Aunque sus inseguridades no los dejan unirse así nada más, pero al animarlo envía su teoría a todo el grupo, recibiendo comentarios positivos de todos los miembros. Lo que lo hace es sentirse querido, y con toda la confianza del mundo puede salir a investigar compartiendo sus ideas con el resto de su grupo, y siempre recibiendo las buenas vibras de todos ellos. Para buena suerte del caso encuentra una casa con cámara de vigilancia al frente del zoológico, en donde vive el superintendente Chalmers, quien impactado por la noticia también desea formar parte del grupo. Y aprovechando que tienen nuevos amigos, los invita a cenar, en donde unirían sus pruebas con ayuda de estambre. La cosa que diferencia a este grupo es que todas las ideas que se presenten son buenas ideas. El único detalle de esto es que se vuelve demasiado extraño, pero como Mero es feliz, su familia también. Así que entre todos quedaron para protestar al frente de la casa de la directora del zoológico. Pero la situación está nada de salirse de control. Aunque el jefe Gorgori no llegó para votarlos de ahí, sino que quería unirse al grupo. Pero primero tiene que reiniciar su cámara. Un punto importante de todo este grupo es que no solo son amigos, sino que estos dos terminaron compartiendo los mismos intereses, lo que los llevó a enamorarse. Y a comprometerse, creo que muy rápido. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? En esa misma noche, March quiere hacerlo entrar en razón. Aunque se siente tan bien en ese grupo que no quiere alejarse de ellos. Y mientras está, hable y hable, descubrimos que Leonard está en su cocina. Ya que Homero resolvió el misterio. Cuando regresaban de la protesta, a este se le cayó el agujero de su rosquilla. Y cuando bajó por ella, se encontró a la tortuga en la madriguera de un conejo. Y no pudo confesarles la verdad, porque si no el grupo se iba a disolver. Y la boda se realizaría al día siguiente. Pero March ya quería que acabe con todo esto. Aparte de que le dice sus verdades a la cara. Y esto solo empeoró las cosas, ya que Homero ni loco dejaba a su grupito de locos. Lo malo es que las cosas se van a complicar. Porque comienzan a planear ideas para vengarse de la directora. Y al saber que ella no tiene la culpa, los quiere detener. Contradiciendo su pensamiento de que todas las ideas son buenas. Y esto no le cayó nada bien al grupo. Los cuales ya están por hacerlo añicos. Aunque justo en eso aparece March. Quien trae consigo a Leonard. Pero todos estos creen que es solo un robot. Por lo que Homero quiere hacerlos entrar en razón. Aunque esto quiere decir que el grupo tendrá que disolverse. Y para mala suerte de Gil, su matrimonio también. Pero, ¿qué pasaría si hay otro misterio que resolver? ¿De dónde vienen realmente los calamares? Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Y la única pregunta coherente es... ¿Quién sale beneficiado de todo esto? Lo cual se nos responde de inmediato. ¡Ay, caramba! Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attack. Adiós. ¡Dime gracias, papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!